Estimados amigos de Agroregión, nos encontramos en las oficinas de la Asociación Mexicana de Bitmaster. Estamos con su presidente José Luis Canales Vermea, que muy amablemente ha aceptado esta entrevista. Vamos a platicar un poco sobre la raza, sobre los planes que tiene la asociación y los proyectos para este 2021, que según lo que ya se ha venido manejando, va a haber un impulso a los eventos ganaderos de todo el país y eso es muy bueno para todos nosotros. José Luis, buenas tardes y gracias por aceptarnos aquí en las oficinas de Bitmaster. Platícanos un poco sobre qué ha pasado, tomaste el cargo hace unos meses y de ahí para acá me imagino que has venido ya haciendo algunas planeaciones para ir fortaleciendo a los socios y a la raza en sí. Claro, claro que sí, Mario, pues bienvenido, bienvenido aquí a tu casa, a Bitmaster México. Como siempre, pues muy halagado que vengas de tan lejos con tu muy prestigiada revista Agroregión y pues decirte que empezamos muy duro a trabajar de hace ya cuatro meses que empezamos. Quiero, primero que nada, pues agradecer a la directiva pasada porque nos dejó, como tú sabes, estas bonitas oficinas de primer mundo. Estamos aquí en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, en contra esquina de la Unión Ganadera de Nuevo León y pues invitarlos a todos ustedes que cuando vengan aquí por las tierras regias que nos vengan a visitar. Como pueden ver, pues primero que nada, que hicimos los tres ejes o los compromisos que hicimos fue, primero que nada, pues el acercamiento a los socios, la genética, llevar genética a las diferentes regiones del país y pues una de las más importantes, la mercadotecnia cibernética, ¿no? Quiero decirte que hemos venido trabajando muy fuerte. También decirte que abrimos una nueva área de comercialización de souvenirs. Aquí en nuestra asociación, como puedes ver, tenemos diferentes tipos de productos que estamos ofreciendo al público en general. Quiero decirles que empezamos unas pruebas de comportamiento en la Universidad Autónoma de Nuevo León como en la Unión Ganadera Regional de Coahuila, que también ya empezó. Unas terminan, nosotros terminamos el día 31 de julio. ¿Va a ser la evaluación principal? Sí, va a ser ahí en los terrenos de la UNI, ahí en sus instalaciones. Va a haber, vamos a sacar el primero, segundo y tercer lugar. Obviamente de los que mejores ejemplares se hayan comportado en la prueba de comportamiento y también vamos a tener primero, segundo y tercer lugar, tanto en machos como en hembras, en su fenotipo, ¿no? Que son dos cosas muy diferentes. Vamos a cerrar con una pequeña muestra, con unas pláticas por ahí, pues, en los terrenos de Linares de la Unión, perdón, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que están cordialmente invitados todos, que vengan. Inclusive ya se empezaron a vender, ahorita ya tenemos tres pesajes, ya todos los animales andan, los machos, casi llegando a los 500 kilos y unos ya pasaron los 500 kilos. Y estamos invitando a toda la gente que nos escucha, que venga, escoger su ejemplar, para que ya lo tengan separado para el día del evento, ¿no? Ahí vamos a tener una pequeña muestra y venta, cerrando el 31 de julio. Julio. Y, obviamente, con la prueba que empezamos en la Unión de Coahuila, también con cerca de cuarenta y tantos ejemplares, este, va a haber, también se va a terminar con una muestra y a lo mejor ya tenemos nuestra plataforma hecha para tener una subasta virtual y presencial este, allá por los meses de septiembre. Tenemos en Puerta, pues, también un día de campo con una subasta elite en nuestras fiestas mexicanas, el día 14, 15 y 16 de septiembre, va a ser en el rancho Los Nogales, que está en el municipio de Morelos, no Bolivar. Ahí está Piede Carretera, es un rancho de uno de nuestros directivos, de nuestro secretario Luis Marroquí, Rancho Los Nogales, vamos a hacer un evento, un día de campo, los famosos Field Days, este, que vamos a hacer ahí, más que todo eso, eso va a estar más encaminado a la alta genética, va a haber exposición de sementales para promover semen de las diferentes ganaderías, la gente que andamos o que andan con donadoras vendiendo embriones, también vamos a hacer una muestra de las donadoras de las diferentes ganaderías de aquí de la región, y obviamente cerramos con de 35 a 40 lotes para subastar en el último día, perdón, en el penúltimo día del evento, donde se clasificarán estos lotes, va a haber desde becerros, vaquillas, vacas, toretes, toros y becerros, pero estamos hablando de una subasta de alta genética, que se va a empezar a subastar 10 o 15 días antes del evento, en esta plataforma que estamos adquiriendo, que nos la van a entregar en los primeros días de septiembre. Del 14 al 24 de octubre, en Ciudad Victoria, vamos a tener nuestra nacional, fuimos invitados por el gobierno del estado de Tamaulipas para tener nuestra primera nacional, con eso arrancamos, con eso arrancamos, acabamos de amarrar un compromiso en la 26ava Expo Guadalupe 2021, en los días del 4 al 14 de noviembre, va a ser en la última etapa, también vamos a tener ahí alrededor de 300 cabezas, en esta 25ava exposición, son los veces que tenemos, la verdad, pues ya listo, y de lo que comentabas, para el ganado comercial, que es lo fuerte de la venta de nuestra raza, tenemos diferentes, tenemos diferentes reuniones, ya agendadas, ya tuvimos la primera en el estado de Hidalgo, con un día de campo muy interesante en San Gabriel Big Master, donde juntamos los casi 10 socios que tenemos en el estado de Hidalgo, obviamente es una promoción para llevar estas pláticas, sobre todo al creador de ganado comercial, para que vean las ventajas que tienen por trabajar con el ganado Big Master. Bueno, José Luis, pues interesante, una información muy vasta, la que nos acabas de mencionar, la que me sorprendí de todo, lo que vienen, lo que están haciendo, y bueno, si deseas agregar alguna cuestión, para que los amigos del sureste del país, pues tengan toda la confianza de adquirir una industria neta o una Hidalgo Big Master. Bueno, claro, traemos varios proyectos para el sur sureste del país, queremos hacer una delegación en el sur, la verdad, tenemos una presencia muy importante como allá en el sur sureste del país, tenemos socios muy representativos, que por este medio quiero felicitar nuevamente, hablando del sur sureste, de un socio de por allá del sur, de la parota Big Master, que tuvo el campeón, el campeón internacional Big Master, ganándole pues a Australia y a Estados Unidos, nada más, y este, y en verdad pues estamos muy contentos porque el Big Master mexicano ha estado dando muy buenos resultados, también como tú sabes, tuvo el campeonato, la ganadería dobleada con su hembra, los hermanos González, y también felicitarlos aquí por este medio, y decirles a todos los amigos del sur sureste, que también vamos para allá en el mes de agosto, agosto, vamos a Oaxaca con el amigo Antonio Sosa, por allá vamos a hacer un día de campo, invitar amigos por allá por el estado de Oaxaca, le estamos poniendo mucha atención Mario, a los estados donde tenemos poquitos socios, queremos incrementar la membresía y la raza, sobre todo, y como lo sabes Mario, nosotros no vamos, como decimos, a vender espejitos, nosotros tenemos testimonios reales que la raza Big Master está trabajando tanto en el trópico, como en el norte, acá en las áreas áridas, y que trabaja y trabaja muy bien el Big Master en toda la República Mexicana. Los amigos ya escucharon aquí a José Luis Canales, con toda esta información que nos acaba de dar, seguramente vamos a estar publicando todas las fechas precisas, nos van a hacer el favor de darnos, para que ustedes se enteran de todos estos eventos, y de acudir, y preguntar, y asesorarse bien sobre esta raza, que es de mucho beneficio para ustedes, que está en el campo. ¡Gracias!